Tiene su relieve de colorcito blanco, hubiera estado mejor, bueno, sí, no, yo lo hubiera elegido del color marrón este del SUS, pero bueno, no es el mismo, ahora sí, muy top con esas tres rayitas características de Nike y por la parte de atrás está perfecto, así que espero que estéis contentos, si tenéis pensado en comprarlo o no sabíais de este par, pues en este aspecto ya lo conocéis. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Stickers, tu canal de confianza, yo hoy os traigo un zapatillón ya que los materiales, sí, lo agradecen, estamos hablando de unas down low, aunque parezca mentira, tiene buenos materiales, es más, aparte de este vais a tener otro vídeo de unas down low que también tiene muy buenos materiales, ¿por qué digo esto? Por la piel de elefante, down low phantom khaki, tal cual la tenéis en StockX para comprar, etiqueta, por si la queréis buscar, en la caja de descripción igualmente también está, y aquí está el zapatillón, muy muy bonito, muy ponible, tallas hay por un tubo, o sea, vamos, no se va a agotar, tranquilos, y aquí tenemos lo que digo yo, materiales bastante buenos, veréis las arrugas donde vuelve, esa piel de elefante que digo yo que está por el contorno del par, y bajo mi punto de vista creo que no tiene plástico, creo que no, que lleva plástico no pasa nada, porque al final los materiales se sienten bastante bien, la verdad, la problemática residía en las arrugas, vuelve y no se queda nada raro, entonces un acierto bajo mi punto de vista que añadan esta piel de elefante, por así decirlo, par derecho, que también está perfecto, no veo ningún hilito así a priori, ni pegamentos que dañen a la vista, algo podemos apreciar, pero no tanto, o sea que, bien, y luego, ya está, no viene cordones extra, y el papel normal y corriente, dentro vídeo. Y comienzo la review con los cordones, no viene con ninguno extra, aquí los tenemos, sí que es verdad que uno de color blanco iría bastante guay, pero bueno, aún así, como son colores así pastel, crema, grisáceo, pues está perfecto, muy ponible, sinceramente, lo que pasa que lo malo del par, entre comillas, sería el sus, ya que es de gamuza, y bueno, pues lo estaréis viendo, que se queda un poco perjudicado, si se moja, si lo ensucias, pues lo he dicho, y además, el sus está un poco raro, no sé por qué, este sus está mejor, pero el del otro lado, no tanto, no sé, comentadme que os parece así rápidamente, pero la gamuza, la verdad que, muy mejorable, sinceramente, un 10 de cordones, los escondemos por aquí, y vamos a ir a lo importante, de las arrugas, ¿por qué en este par es importante? Porque las download, la verdad, que es algo nefasto, pero, en este modelo en concreto, y en algunos otros, pues aquí podéis apreciar que, yo, aunque aplaste y tal, no hay ningún problema, realmente, vuelve a su forma, y podéis apreciar que esta piel de elefante, que le digo yo, está perfecta, podemos ir apreciando por este lado derecho, o por el de afuera, que vuelve a su forma, y yo, aunque haga, pues, lo típico de aplastarlo y demás, vuelva a su forma, ahí está, perfecto, y luego, pues, si hago así, por ejemplo, se queda más o menos bien, sí, no se queda raro, pero, obviamente, recomiendo una arma de plástico, porque, a ver, esto, obviamente, con su uso, se va a ir aplastando, y se va a ir quedando, así, chato, entonces, no volvería del todo, pero, con la arma de plástico, se quedaría de lujo, así que, comentadme, ¿qué os parece este par, en cuanto a los materiales y a las arrugas, por qué lo he dicho? Pero, por lo menos, en estas arrugas, como tal, en la zona de la punta, le voy a dar un 6-7, yo creo que es una buena nota, de normal, le pongo un 3 o un 4, porque es lamentable, pero, en este aspecto, no. Bueno, veremos a ver cómo se comportan los recortes, ahora sí, importante, esta parte del cuero, que podemos apreciar, grisáceo, donde, en esta parte de fuera, está como un poco arrugada, entonces, lo dicho, si esta parte de la punta, mejor, o la de los lados, entonces, bueno, veremos a ver con el uso, y podemos ir apreciando los recortes, donde la parte de la punta está perfecto, los cositos, en la zona del medio, donde, por fuera, no vemos nada raro, los cordoncitos, en esta parte, bien recortados, finito, la verdad que es finito, sinceramente, y espero que podáis apreciar todo esto al detalle, ya que me parece brutal, muy bien diseñado por parte de Nike, y, obviamente, el colorway llama bastante la atención, simple, te lo puedes poner, incluso, para una boda, si quieres, y el sus, que está comentando, esta gamuza de fuera, pues, un poco pocha, no me convence, y la de dentro está como algo mejor, no sé si es porque es un poco más grande, la gamuza tiene mucho pelo, o esta parte de la punta del piquillo, que le digo yo, pues, está algo peor, no lo sé, al final, yo quiero comentaros todo lo bueno y lo malo, si no, no me veríais, y, al final, pegamentos, cierto, es por la parte de dentro, no, pero, en la de fuera, en esta de aquí, ahí está, algo de pegamento se puede apreciar, pero, durante el transcurso del vídeo, viendo el par, yo no he apreciado nada, así que, lo dejo unos segunditos por aquí, para que lo vayáis viendo, pero, oye, muy contento, repito, suelecita, antes de ir a la parte de atrás, así me olvido, tipo gel translúcido, sí, más o menos, me gusta, un color solo, pero, por lo menos, verá que es algo distintivo a lo típico opaco, por así decirlo, así que, muy god, parte de atrás, con otra gamuza, porque solamente tiene, lo que viene siendo el SUS, y la parte de atrás, esta, que estáis podiendo apreciar, con el Nike, bordadito, bastante chulo, y, obviamente, ese fondo de color marrón, bastante, bastante chulo, como estaba comentando, tiene su relieve, de colorcito blanco, hubiera estado mejor, bueno, sí, no, yo lo hubiera elegido del color marrón este del SUS, pero, bueno, no es el mismo, ahora sí, muy top, con esas tres rayitas características de Nike, y por la parte de atrás está perfecto, así que, espero que estéis contentos, si tenéis pensado en comprarlo, o no sabíais de este par, pues, en este aspecto, ya lo conocéis, para ir siguiendo con la lengüeta, importante aquí, la tela bastante, bastante buena, comentadme qué os parece esta tela, entrelazada, de muy buena calidad, y, obviamente, está muy bien cosida, con su capa notable, sí, sí, tiene su capa, y luego, por lo menos, yo no veo ninguna objeción respecto a la lengüeta, la verdad que, sorprendido, el Nike, pues, obviamente básico, bien del color acertado, sí, porque ahí, bueno, ya puedes debatir qué color pones en cada lado, eso ya es debatible, pero, bueno, por lo menos, lo voy comentando, y la de dentro, que estaba yo aquí pensando, es la misma que donde vamos a meter el pie, sí, de muy buena calidad, siempre, entre comillas, digo siempre, bueno, 90 a 80% añaden este tipo de tela, bastante, bastante buena, tiene su acolchado por los lados, y por el talón, no tanto, pero también se nota, para que aquí, ahí, como veis, no está del todo acolchado, pero, bueno, aún así, lo dicho, no os va a molestar al andar, no solo la samba, que a lo mejor esa parte de cuero, sí, al llevar tela y bien acolchado, no hay ningún problema, y la plantilla, que estaba yo aquí, se puede quitar, sí, se puede quitar, vale, se quita fácil, así que, mejor, sí, se quita fácil, ahí está, perfecto, dejamos esto por aquí, bueno, verdad, cierto que se me está olvidando, para que veáis la parte de dentro, que no tiene mucho misterio, pero, bueno, por lo menos la muestro, ahí estamos, y voy analizando la plantilla, tela bastante buena, el Nike bordado, pues, no creo que se borre, no tiene materiales reciclados, importante recalcarlo, la tela junto a este Nike, pues, perfecto, bien, no se va a borrar el Nike, la tela bastante buena, plantillas de las Down Low, la verdad que nunca me quejo, o un 90% no me quejo, así que, perfecto, y podemos apreciar, ahí está, lo que viene siendo su grosor, en cuanto a comodidad, pues, un 3 o un 4, no son muy cómodas, algo mejor es una Samba Gacel Especial, algo mejor es por su ergonomía, pero, más o menos lo mismo, así que, poquito más, y, a long fit. Tremendo zapatillo en que estáis pudiendo apreciar, la verdad que, muy combinable, muy contento de traeros este vídeo, y espero que lo hayáis visto todo al detalle, y el tallaje en este par, fácil y sencillo, talla normal y corriente, es un par de hombre, tu talla habitual, que quieres bajar 0.5 menos, te lo recomiendo, en este aspecto, tu talla habitual, y te olvidas. Espero que te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete, para que más gente lo pueda ver, ya que he superado la barrera de los 4.000 suscriptores, no sé cuándo veréis este vídeo, pero ya estoy en 4.020 o así, hace poquito tenía 3.000, no sé cómo, pero muchísimas gracias por el apoyo, mi meta este año va a estar en los 5.000, yo creo que llegó fácil, gracias a vosotros por el apoyo, por ver los anuncios, obviamente, se agradece muchísimo, para que yo siga, obviamente, siga, para que yo siga subiendo vídeo diario, porque estoy subiendo todo lo que va lanzando prácticamente todas las marcas importantes, así que suscríbete si no lo has hecho, y por último, si me puedes apoyar solamente, si puedes, formando parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, sorteos, mi tiempo es vuestro, cualquier pregunta, cuestión, tenéis mi Instagram en la caja de descripción, poquito más, muchas gracias, y chao.